Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, se acaba julio, se acaba el mes de julio y empezamos un nuevo mes, agosto y por tanto como todos los meses os traigo mi resumen de lecturas de este mes pasado como ya sabéis os traigo una breve reseña de cada libro o cómic que voy leyendo a lo largo del mes por lo que sin entretenernos más, bienvenidos a 6DVS en España, empezamos La primera lectura que hice en el mes de julio como ya es habitual últimamente los que sigáis estos vídeos y es la saga de Geralt de Rivia, concretamente el libro 7, La Dama del Lago Último libro de la saga de Geralt de Rivia, que como ya os enseñé en el anterior libro es bastante gordo Este último tomo y sin duda me han contado ya os adelanté que me estaba gustando mucho, que me estaba encantando este último tomo yo creo que es el que más me gusta y ahora lo puedo confirmar Ocurren un montón de cosas, como ya os he dicho en todo lo que ocupo obviamente ocurren muchas cosas y por supuesto es el desenlace de la historia de Geralt de Rivia y aquí termina la historia Sin embargo aún queda un libro más por leerme pero es una precuela que sacó bastantes años después de terminar la saga con lo cual se puede decir que hasta aquí llega la saga de Geralt de Rivia aunque después hay otra precuela que tengo que leer, de hecho lo tengo encargado del libro, me tiene que llegar aún pero bueno aquí termina mi preparación para estar listo y ver la serie de The Witcher de Netflix sobre todo captar todas las referencias, todo lo que hay que conocer de este mundo además quiero hacer un vídeo especial hablando concretamente de la saga haciendo un vídeo reseña de la saga para hablaros más extendidamente de la saga ya que en estos vídeos voy hablando de cada libro, haciendo una reseña pero si queréis conocer concretamente la saga o saber mi opinión pues así tenéis en un mismo vídeo hablando sobre esta saga y sobre estos libros y que lo traeré pues a partir de septiembre pero como ya he dicho este libro me ha encantado, sin duda mi favorito de los 7 de esta saga y es una historia simplemente magnífica, o sea cada vez que leía me entraba más en este universo en sus personajes, su historia, su mundo, todo es sin duda un universo muy rico que Netflix va a explotar sin duda muy bien en la serie tenemos muchas ganas de verla, es una de las series que más espero y os iré trayendo contenido de la serie y de este universo según se acerque la fecha de estreno sobre todo si no habéis leído los libros y queréis conocer mucho más de este universo os traeré vídeos de qué es lo que hay que saber, presentación de personajes, universo, etc. por lo que estar atentos. Mi siguiente lectura es también de The Witcher pero esta vez cambiamos de formato y vamos al cómic a The Witcher La Casa de las Vidrieras el primer tomo de estos cómics de The Witcher que tenía ganas de leer pero me he esperado leerme la saga de libros para ponerme con estos cómics que está basado en los videojuegos como su nombre indica. Una historia muy interesante, son historias independientes historias separadas de las líneas principales pero sin duda te ayudan a conocer más este universo y todo lo que haya que leer de The Witcher sin duda es bien recibido Continuando con cómics, tengo un cómic más o menos especial ya que lo gané en un concurso a través de Twitter un concurso que celebraron mis compañeros de Red Legacy en conjunto con Fandogamia que os dejaré sus redes sociales aquí abajo para que podáis echarle un vistazo, es muy recomendable y el cómic que os traía es Doctor Who, revoluciones de terror yo no soy muy entendido en Doctor Who en este universo o en este personaje y demás pero sin duda es muy interesante sobre todo con esto quería destacar que es un proyecto de Fandogamia es decir que nos traen estos cómics oficiales totalmente en castellano un proyecto muy apetecible sobre todo para los fans de este universo por lo cual lo primero por cierto gracias por el premio por haber podido disfrutar de este cómic muy entretenido, muy interesante y también muy recomendable como ya os he dicho podéis echarle un vistazo aquí abajo en sus redes sociales así que visitarlos y por último otro cómic y es un cómic que llevaba tiempo detrás de él y no es que no lo encontraran siempre estaba en la estantería de la tienda pero al final siempre me llevaba otros cómics que o tenía pendientes o que igual me apetecían más pero cada vez que lo veía tenía más ganas de comprar hasta que al final la última vez que fui a mi tienda de cómics habitual que es Akira Comics que tenéis que visitarla pues dije esta es la mía y me la tengo que llevar estoy hablando concretamente de Supergirl fuera de lo común un cómic de orígenes de Supergirl de Cara Zorel un cómic independiente digamos en la trayectoria de DC Comics se puede leer totalmente independiente no sigue ninguna historia en concreto ni se continúa ninguna historia en concreto sino es darle un nuevo origen un origen actualizado una historia propia a Supergirl una historia de orígenes clásica pero muy bien establecida muy bien narrada muy bien desarrollado el personaje que actualiza Akira a un nuevo universo DC y que plantea sus bases como persona como superhéroe y sus inicios en este mundo muy recomendable para todos aquellos que sean fan de esta chica de acero y es que yo no había leído nada propio de Supergirl obviamente sí de forma indirecta ya que Supergirl salía en algunas otras historias pero nada propiedad de ella y tenía ganas porque es un personaje que me gusta bastante sobre todo gracias a la serie interpretada por la gran Melissa Benoist y como ya he dicho es un cómic muy recomendable y hasta aquí me lecturas del mes de julio llegamos a agosto con calor como no y a partir de agosto no voy a publicar vídeos yo creo que no me da tiempo a publicar ningún vídeo más si acaso el domingo el último pero entre viajes y que hay que descansar pues toca tomarse unas vacaciones en el canal pero bueno eso no quiere decir que nos recomiende que os suscribáis que hay que estar preparados para la vuelta en septiembre que viene muy cargadito de contenido y antes que nada como siempre darle a like también si os ha gustado este vídeo si os ha gustado estos cómics y cualquier cosa ya sabéis podéis dejarla en la caja de comentarios y aunque el canal quede pausado por vacaciones las redes sociales seguirán igual no al mismo ritmo que hasta ahora pero ahí seguirán con lo cual no olvidéis seguirme en mis redes sociales que lo dejaré abajo y pasar un buen verano y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego ¡Suscríbete al canal!